Este es el altar de la patria donde hay soldados se puede subir, pero no ahora porque ya es tarde pero se puede subir casi siempre en el día, digamos y nada, ese pesado tiene como 100 años un poquito menos de 100 años, este monumento acá llegó el cuerpo del soldado sin nombre de la primera guerra mundial y arriba hay un montón de gaviotes que cagan un montón de mierda esta plaza Venecia desde acá, desde este balcón Mussolini se iba afuera y hablaba la gente que cenaba la plaza pero cenar la plaza no es tan difícil hacer cenar esta plaza esa es la verdad una plaza muy pequeñita y bueno, nada bueno, ¿qué piensas de estos lugares? ah, hermoso, divino hermoso, divino es espectacular un encanto eso es todo lo que yo tengo para decir hermoso, divino es espectacular un encanto chao chao